muy buenas a todos bienvenidos al canal nuevamente yo soy wolver1976 y esto es paragon bueno chicos que decirles hoy va a ser un gameplay no comentado un 2.0 no comentado no voy a comentar el vídeo aprovecho ahora para subir este hedion qué decir de hedion los magos actualmente en paragon están de para bienes o sea ya sea tanto witcher hedion bueno en gache también o sea no he probado muchos pero esos tres personajes están muy bien actualmente son a tener en cuenta para jugar una partida en esta partida no hay desperdicio no hay desperdicio creo que son nueve muertes y siete asistencias cero muerte o sea nueve bajas cero muerte para mí y siete asistencias 8 no me acuerdo sé qué un vídeo imperdible no les gusta hedion bueno mírenlo igual mírenlo igual porque es un vídeo que no tiene desperdicio nuestra primera kill es al minuto al minuto del juego tenemos nuestra primera kill observen el vídeo o sea no tiene desperdicio el vídeo es un gameplay espectacular esta skin que yo tengo me la regalaron cuando fue de la promoción de invierno de lo que era todo lo que era paragon y bueno ahí la ven a la skin está preciosa la verdad vestido de mefisto y bueno y este gameplay no tiene desperdicio no se lo pierdan por favor mírenlo hasta el final porque no hay desperdicio ninguno con este mago es impresionante ahí tiene la nueva heroína será también este la verdad la verdad un gameplay espectacular así que nada chicos los voy a dejar con el vídeo espero que lo disfruten mírenlo hasta el final son 34 minutos tampoco es tanto perdida de tiempo manera que está muy bueno el gameplay la verdad que salió a pedir de boca a uno de los mejores que jugado espectacular el equipo espectacular también obvio ni hablar porque sin el equipo de apoyo no puede jugar y hacer lo tuyo este y nada me gustaría que qué bueno que comenten el vídeo para decirme así está bueno no no está malo y jugaste mal aquí podría haber jugado ya probar esta carta algún reto que quieran sumar al equipo algún algún campeón que quieran en especial como hacía antes de la que ustedes me sugerían un un campeón y yo lo subía a tratar de jugar con ese campeón y trataba de hacer bueno lo que ustedes me pedían verdad quiero que eso vuelva de nuevo al canal porque estaba muy bueno antes quiero que vuelva que sugieran bueno que le den su like que compartan el vídeo con las redes sociales con sus amigos para que lo vean verdad para que esta comunidad siga creciendo la verdad que hasta ahora somos 200 y algo de suscriptores la verdad genial buenísimo agradezco a todos y nada quisiera el apoyo de ustedes que siguieran apoyando como apoyaban ante los vídeos si bien ha bajado las reproducciones yo la he visto que han bajado hay gente que ya no comenta no sé por qué porque antes comentaban los vídeos y decían que hiciera que jugarás con este personaje quisiera que jugarás con el otro personaje me parece que tus vídeos son un poco largos porque no los va corta y ponen las mejores jugadas bueno todo eso quiero que vuelva al canal quiero que vuelva quiero que dejen sus comentarios principalmente el like el me gusta se agradece muchísimo también la verdad que se agradece muchísimo porque decís bueno por lo menos alguien te está mirando te están comentando que están criticando bueno bienvenidos a la crítica también porque no buenísimo también sirve así que nada chicos los voy a dejar con el vídeo espero que lo disfruten y ya saben compartan dejen su like sus comentarios y suscríbanse al canal si son nuevos me había olvidado así que nada chicos nos vamos dejando por acá nos vemos en un próximo gameplay gracias por ver chau chau o menten no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un enemigo ha sido destruido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!